¡Aplausos! Tenés hasta 12 y 24 cuotas sin recargo. No te pierdas los discontinuados de Divino. Muy bien, vamos a las reflexiones finales, breves por favor, de nuestros panelistas. A los invitados primero, ¿sí? Gonzalo. No, primero que nada, algo que reflexionaba Diego al principio, el tema de la igualdad de los trabajadores. Claramente acá no hay una igualdad de los trabajadores. Que vos para trabajar en la prostitución tengas que ir al Ministerio del Interior a registrarte, después al Ministerio de Salud y demás, y cuando te muevas de localidad tengas que moverte. Ningún trabajo pasa, eso prácticamente casi ningún trabajo pasa. Ahí ya partimos de una desigualdad. Y segundo el tema de la estigmatización, ¿no? De que la señalan con un dedo porque trabajan. Bueno, están trabajando. El tema es cuando no hay una libertad, cuando se está violentando una libertad del trabajador, cuando se quedan con el 80%, como comentaba Karina, y las fraglantes violaciones con el tema del alquiler o el supuesto alquiler encubierto en este tipo de buquerías y demás, ¿no? Que ahí hay una falta de control clarísimo del Estado. Primero, la necesidad de una legislación allornada de estos tiempos, la defensa de la libertad es fundamental. Y yo creo que el Estado debe llamarse a una ley integral que analice todo el sistema de la jubilación. Que analice todo, porque si vamos haciendo leyes nuevas que van incluyendo y no vamos analizando cuál es la economía que va a respaldar el sistema jubilatorio, es lo que nos va a dejar después un gran debe a las nuevas generaciones y a esta actual para poder hacer los aportes correspondientes. Y después que ya está ahí una herramienta que es el monotributo, que las que faltan se regularicen para poder ya tener y usar este instrumento legal vigente. Sí, pero es verdad que tiene que ser un monotributo que atiende las especificidades de la tarea, del trabajo que no está planteado así hasta el momento. ¿Ale? Bastante tienen las trabajadoras sexuales por el tipo de trabajo que tienen, por la fragilidad constante e histórica a la que se ven expuestas. Date cuenta que, bueno, nada nuevo bajo el sol, intentan sindicalizarse, ¿no? Y el mal empleador, el mal patrón le dice, si te juntás con aquella ya no volvés. Es como que estuviéramos hablando de varios casilleros en la historia atrás, ¿no? De que estamos hablando justamente a ellas, a ellas y a todos los trabajadores fragilizados en sus relaciones laborales, es que tiene que aparecer el Estado. Yo reivindico la idea vallista del escudo de los pobres. Si para eso no sirve el Estado, no está sirviendo para nada. Bien, Ele. Bueno, este tipo de trabajo se da en una sociedad que reproduce continuamente en todos lados esa relación patriarcal y opresiva del hombre hacia la mujer y en este caso mucho peor. Acá en general, primero que llevamos la sexualidad como un tabú y se lleva siempre al ámbito de lo privado cuando debería ser, por lo menos en este tipo de casos, un tema público y no debería ser un tema tabú. Pero ahí entra a tallar esa moral. A la moral de quién nos exponemos para que se juzgue o no el trabajo sexual. Y por otro lado, vinculado a esto, y un tema que tal vez lo tocamos por arriba, pero no profundizamos, es la estigmatización de la trabajadora sexual, pero no la estigmatización del cliente. Entonces ahí volvemos nuevamente a esta cultura occidental basada en el patriarcado, donde una vez más la mujer es la víctima. Muy bien, gracias a todos por habernos acompañado. Diego Durán, Gonzalo Barone, muchísimas gracias de verdad a los dos por haber venido como panelistas en el día de hoy, y a ustedes por acompañarnos. Y le damos la bienvenida a la...